Bienvenidos, estimados participantes de esta serie de cursos virtuales a los cuales estamos dándole una cordial bienvenida. Les saluda a cada uno de ustedes el ingeniero Luis Sánchez, especialista en la rama de seguridad, salud, ocupacional y medio ambiente, en el cual estaré muy gustoso y muy alegre de poder acompañarlos a ustedes en estos cursos virtuales asincrónicos, en el cual vamos a iniciar en esta oportunidad con el tema número uno, seguridad y salud en el teletrabajo. Así que les pido que estén muy atentos a esta grabación, a este video que va a resumir en gran medida los alcances importantes que hay que tener en cuenta en vista a los últimos cambios normativos también y nuevas normas que han aparecido con respecto a esta modalidad del teletrabajo y que deseamos desde luego implementar y aplicar en nuestras organizaciones. Para lo cual estoy dándole una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, queridos participantes, y paso en primer lugar a presentar. Mi nombre es Luis Sánchez, ingeniero ambiental de profesión, titulado y colegiado, y con un poco más de 10 años en esta rama de la seguridad y salud ocupacional, básicamente he desarrollado mi experiencia a nivel industrial como coordinador, supervisor, asistente de SOMA, pero también tengo un poco más de tres años de experiencia ya como docente especialista en la rama de seguridad y salud en el trabajo, tanto en instituciones técnicas de educación superior como también en institutos especializados y consultoras especializadas también, como el caso de GENEVA Consultores, con quien hoy estamos llevando a cabo esta capacitación y desde ya estamos también agradeciendo al equipo de GENEVA por hacer posible esta capacitación. Bien, vamos directamente al tema que nos corresponde desarrollar en esta primera sesión. Vamos a hablar de la seguridad y salud en el teletrabajo, pero para ello vamos a desarrollar estos objetivos. Primero, identificar correctamente los principales riesgos que están presentes en esta modalidad del teletrabajo. Segundo, vamos a conocer y entender los factores que afectan la salud de los teletrabajadores. Y tercero, qué requerimientos o condiciones de seguridad deben de cumplirse para poder desarrollar de la mejor manera este teletrabajo. Así que, sin más, directamente ingresamos al tema, comenzando primero por definir qué cosa es teletrabajo en base a la normativa vigente. Mencionábamos hace un instante que hace poco, a finales del año dos mil veintidós, emitió la ley treinta y uno cinco siete dos, la nueva ley del teletrabajo, cuyo reglamento también fue emitido a inicio del año dos mil veintitrés. Y esta ley nos define justamente qué es este, esta modalidad del teletrabajo. Es una modalidad especial de prestación de labores de una condición regular o habitual. Pero hay una característica aquí importante, y es que este servicio o este desempeño subordinado se va a realizar sin la presencia física del trabajador en las sedes de la empresa, con el empleador con el cual mantiene un vínculo laboral. Así que, este trabajador puede ubicarse en localidades distintas. Para empezar, puede hacer este trabajo desde su casa o desde cualquier otro lugar que él desee, no solamente dentro del territorio nacional, incluso también fuera, en el extranjero también. Y para ello se hace uso de plataformas y tecnologías digitales. Esta modalidad entonces tiene algunas características interesantes, que es de carácter voluntario irreversible, es decir, hay una coordinación constante entre el teletrabajador y el empleador, con lo cual podría en algún momento pues esta modalidad revertirse y convertirse en una modalidad presencial, básicamente. De hecho, hay esa facilidad. El punto B nos dice que también es una forma de trabajo que puede desarrollarse temporalmente o de forma permanente también en algunos casos. Ser de manera total o algunos casos también parcial. Es flexible, en este caso, el tema de las horas de trabajo y la jornada laboral. Hay arreglos a los que puede llegar tanto el empleador como el teletrabajador. Se puede realizar, como hemos dicho, dentro del territorio nacional o incluso fuera de este. Y siempre la comunicación constante entre el teletrabajador y el empleador para definir las condiciones necesarias. De hecho, para poder hacer este trabajo se requieren condiciones básicas como un equipo de cómputo, buena señal de internet, sistema de telecomunicación, entre otras más, para poder fluir y de alguna manera facilitar el desarrollo de las funciones. Así que esta es la definición que nos da la ley del teletrabajo. Con respecto a esta modalidad, ahora bien, queremos también tener presente lo que esta misma ley nos dice en el artículo 23, el cual nos habla de la seguridad y salud en el teletrabajo. Y acá se mencionan algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, en el punto 23.1 nos dice que las condiciones específicas de seguridad y salud en el caso del teletrabajo se sujetan a lo que dice la ley 29.783. Es decir, esta modalidad no escapa de lo que la ley de seguridad y salud exige. Exigencias documentarias, como por ejemplo el hecho de tener un hiper-se, desarrollar el mapa de riesgos y otros aspectos más, que lo veremos también en unos minutos. Así que quienes trabajan bajo esta modalidad del teletrabajo también están sujetos a la ley de seguridad y salud. Por lo tanto, el empleador tiene injerencia y tiene que proteger, en este caso, a este teletrabajador, más allá de que las funciones se estén efectuando desde su hogar o desde otro lugar. El Ministerio de Trabajo nos dice en el punto 2, a través de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, elabora un formulario. Un formulario que es el formulario de autoevaluación. Esto permite que el teletrabajador del de su hogar pueda, por condición propia, él mismo pueda autoevaluar y detectar sus peligros, identificar sus peligros y evaluar sus riesgos. Este formato está justamente y forma parte de uno de los anexos de este reglamento de la ley de teletrabajo y lo vamos a ver en unos instantes porque deseamos explicarles a ustedes cómo es que se desarrolla esta autoevaluación para que ustedes también lo puedan llevar a cabo desde sus hogares. De hecho, aquí la ley del teletrabajo presenta dos caminos o dos opciones. La primera es que el empleador mismo identifique los peligros y los riesgos del teletrabajo. Esta es una opción válida. Sin embargo, también la ley presenta esta otra opción que en un acuerdo común entre el empleador y el trabajador se puede implementar este mecanismo de autoevaluación. De hecho, es mucho más práctico que cada teletrabajador desde su casa, por ejemplo, pueda desarrollar su propio mecanismo de autoevaluación identificando sus propios peligros y evaluando sus propios riesgos. Para ello va a utilizar un formato que vamos a ver en las láminas posteriores. Un formato bastante simple, bastante sencillo y que le va a permitir a ustedes, quienes estén haciendo estas funciones, poder identificar sus peligros y evaluación de riesgos con mucha facilidad, con una metodología muy simple. De tal manera que se hace un levantamiento de información mucho más real, en base a lo que ustedes detectan en su puesto de trabajo. Pero lógicamente para eso van a recibir esa capacitación, justamente lo que estamos haciendo a través de este video. Entrenándolos para que ustedes puedan llevar a cabo esta identificación de peligros y evaluación de riesgos de manera efectiva. En este mecanismo de autoevaluación, el teletrabajador es responsable de completar y presentar, justamente como una declaración jurada, este formulario de autoevaluación que estamos mencionando. Así que es una responsabilidad que cada uno de ustedes, después de esta capacitación y que una vez que se les facilite este formato de autoevaluación, puedan levantar dicha información en sus hogares o en el lugar donde están prestando este trabajo, a fin de que el empleador cuente con la información referida a sus peligros y a sus riesgos. Recuerden que esto no le exime responsabilidad del empleador. Siempre el empleador va a ser el responsable de la seguridad y salud, incluso en esta modalidad también del teletrabajo. Pero, lógicamente, nosotros como teletrabajadores hay que facilitarle la información, en este caso al empleador, para que pueda contar con todos los medios necesarios y poder tomar decisiones acertadas. Con respecto, por ejemplo, a las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad, como lo dice el punto 6, las cuales van a tener que ser implementadas por el empleador. De hecho, el empleador tiene, en este caso, la exigencia de tener que, a ustedes, teletrabajadores brindarles, justamente, toda la información con respecto a sus peligros, riesgos y a las recomendaciones que deben de cumplir en el desarrollo de sus funciones. Parte de ello es justamente estas capacitaciones que estamos llevando a cabo, para poderles transmitir a ustedes cuáles son los peligros, riesgos de sus actividades y poder darles ahí las recomendaciones oportunas, a fin de que su labor pueda ser desarrollada de manera segura. Muy bien. Tenemos claro, entonces, hasta acá, que esta nueva ley y el reglamento del teletrabajo en el Perú exige condiciones importantes de seguridad para el empleador y también algunas exigencias para los teletrabajadores, algunas responsabilidades, como el llenado, por ejemplo, de formato de autoevaluación de peligros y riesgos. Justamente hablando de este formato. Antes de hablar un poco de ello, quiero hablar de Hiper, quienes ya conocen esta definición de Hiper-C, viene a ser tres pasos muy simples. Identificar los peligros que hay en nuestro lugar de trabajo, si fuese en nuestra casa. Conocer qué peligros hay o nos rodean en casa. Luego, evaluar los riesgos, porque cada uno de estos peligros, que son situaciones o condiciones que pueden causarnos daño, van a también resultar generando riesgos, es decir, posibilidades de que al efectuarse ese peligro, cause finalmente un daño al teletrabajador. Así que estos riesgos van a tener que ser evaluados para finalmente poder determinar controles. Controles en base a una jerarquía que la ley establece y que el empleador va a tener que implementar para justamente contrarrestar esos peligros y esos riesgos que el teletrabajador va a encontrar en sus puestos de trabajo. Esa es básicamente la metodología del Hiper. Como vemos en esta lámina, la metodología del Hiper-C permite que el trabajador identifique, reconozca cuáles son los peligros que están presentes. Ahora muchos dirán, yo que me encuentro haciendo esta labor desde mi casa, ¿tendré también peligros que puedan afectar el desarrollo de mis actividades? Y la respuesta es sí. Tenemos, por ejemplo, desde peligros físicos, como podrían ser el ruido que puede estar presente, quizá por alguna fuente externa, no necesariamente interna, pero también fuentes externas de ruido que pueden afectar nuestras labores desde casa. También tenemos los peligros o los riesgos eléctricos debido a condiciones eléctricas deficientes que puedan estar dentro del hogar. Tenemos también peligros de índole química en algunos casos por el uso de desinfectantes que se han hecho muy comunes hoy por hoy en la pandemia. Podríamos también tener la exposición a los riesgos biológicos que, bueno, todavía nos siguen, diríamos, y continúan todavía dentro de lo que es la sociedad, ya que no podemos confiar y bajarnos la guardia y pensar, pues, que ya pasó todo y que ya la pandemia ha sido lo último que se ha visto con este tema de los riesgos biológicos. En realidad, nos ha enseñado mucho con respecto a poder conocer y detectar la presencia de estos agentes biológicos que son invisibles, como los virus, las bacterias, los hongos, pero que pueden finalmente ser muy nocivos y que hay que también aplicar medidas para poderlos contrarrestar. Otros peligros que pueden presentarse también en el entorno laboral, por ejemplo, del de casa, al desarrollar el teletrabajo, son los peligros psicosociales. Y esto sí tiene que ver mucho con la sobrecarga de trabajo, con el mismo estrés que puede desarrollar el exceso de funciones, la misma hostilidad, en algunos casos presente por parte a veces de los superiores, pero para esto justamente se tiene que identificar y poder contrarrestar, en caso fuese que existiesen estos peligros, con medidas de control oportunas. Indique, decir, de los riesgos ergonómicos, los peligros ergonómicos que van a estar presentes debido a, sobre todo, la postura prolongada, la cantidad de horas que pasamos sentados, ubicados frente a un computador, la posibilidad de los movimientos repetitivos, con lo que tiene que ver con el mouse, el uso del mouse, la exposición a pantalla de visualización también, como los monitores, entre otras cosas más. Como vemos, aún a pesar de desarrollar labores de teletrabajo, que pueden ser en casa o en otro lugar, aún así existe la presencia de peligros. Peligros que deben de ser identificados y que debemos de poder evaluar también sus riesgos y establecer medidas de control. Pero justamente la herramienta que tenemos para ello es la matriz hiper. Bueno, esta es la matriz hiper, por ejemplo. Este es un modelo de matriz hiper que se usa con frecuencia, es un modelo adaptado a lo que viene a ser y conforme a lo que viene a ser la ley de seguridad y salud en el Perú, que exige un modelo muy similar. Dentro de las metodologías que te presentan, pálidas para desarrollar el hiper-se, se presentan metodologías como las matrices. Matrices que permiten identificar, como vemos, dentro de los puestos de trabajo, las actividades, ver si son actividades rutinarias o no rutinarias, qué tareas están asociadas, qué peligros, qué riesgos y qué consecuencias están asociadas también a estos peligros y estos riesgos. Y luego se hace una evaluación, una evaluación de lo que es la probabilidad por la consecuencia. La multiplicación de estos dos factores nos da la evaluación del riesgo, la valoración final del riesgo, de lo cual obtendré un nivel de riesgo, nivel de riesgo que puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto. Y de acuerdo a ello se tendrá que proponer medidas de control, en especial para los riesgos altos y por ahí también los riesgos medios que requieran pues alguna medida adicional de control. Posteriormente se hará una nueva evaluación del riesgo, lo que se llama riesgo residual, para ver si finalmente se ha logrado disminuir esa probabilidad y esa consecuencia en base justamente a los controles que ya se han tenido que implementar anteriormente. Y eso también definirá quiénes son los responsables de implementar esas medidas. Así que esto es un ejemplo de lo que viene a ser un modelo de la matriz IPER que puede utilizarse, que en este caso el empleador puede utilizar para hacer ese levantamiento de información de los peligros y riesgos. Pero también tenemos en cuenta, y habíamos justamente mencionado, que esta ley, esta nueva ley y el reglamento de teletrabajo permite, dentro de lo que es el anexo 3, un formato de autoevaluación de riesgos para la seguridad y salud en el teletrabajo. Y lo interesante de este formato es que permite la opción de que cada uno de ustedes, teletrabajadores, desde su propio hogar o de donde se encuentren finalmente desarrollando esta función, puedan ustedes llevar a cabo este levantamiento de información, que va a ser algo más real, porque va a ser los peligros que ustedes tienen ahí en el momento a los que ustedes exponen en el momento, en el lugar en el que se encuentran. Así que va a permitir poder llegar a mejores conclusiones y poder adoptar medidas que sean más eficientes, porque de hecho, un accidente también podría ocurrir desde casa, también podría ocurrir desde el lugar en donde estamos efectuando este teletrabajo. Así que, más o menos revisando lo que es este formato, vemos que nos pide datos como el nombre del trabajador, aquí colocarían ustedes su nombre, el lugar en donde está aplicando la autoevaluación, es decir, la dirección en la cual ustedes están llevando a cabo justamente este teletrabajo, cuál es su puesto de trabajo al cual ustedes pertenecen, si presentan algún tipo de discapacidad, en este caso también la empresa, el nombre de la empresa a la cual ustedes pertenecen, y la fecha en la que se está llevando a cabo este levantamiento de información. A continuación, vamos a ver que hay que completar 47 ítems. 47 ítems que tienen preguntas o enunciados en los cuales hay que responder sí o no. Básicamente, la respuesta es para marcar si sí o si no se cumple. Y especificar en algunos casos, sobre todo en los casos donde no hay cumplimiento, especificar posiblemente alguna observación, el por qué no se está cumpliendo finalmente con ese punto. Pensemos, por ejemplo, en algunos de estos puntos que se mencionan dentro del formato de autoevaluación. ¿Dispone de espacio suficiente en su lugar para poder desarrollar el teletrabajo, para levantarse y sentarse sin dificultad? Es una pregunta relacionada al confort en cuanto al ambiente de trabajo. Por ejemplo, otra pregunta puede ser en el punto 4, el techo del lugar para el desarrollo del teletrabajo se encuentra en buen estado, sin elementos que pueda caer. Lo cual nos hace preguntarnos en cuanto a la estructura que está soportada el techo y si este es estable o no para poder hacer nuestro teletrabajo también de forma segura. El punto 7, por ejemplo, nos pregunta con respecto a la iluminación. ¿Correcto? También el punto 9 nos pregunta sobre algunos criterios ergonómicos, como por ejemplo, la altura del monitor, la distancia que tiene este monitor también. También el punto 12 nos pregunta con respecto a las instalaciones eléctricas, que también vienen a ser un peligro importante dentro de esta condición o esta modalidad de trabajo. El punto 14 nos pregunta por el ruido, por ejemplo, en cuanto a si este nivel de ruido está interfiriendo en la concentración o el desarrollo de trabajo también. Otras preguntas más que se hacen es con respecto a la silla. Las preguntas 17, 18, 19 y 20, incluso también la 21, tiene que ver con la silla. Y estos son aspectos importantes que vamos a verlos posteriormente en un tema de ergonomía con respecto a los criterios que debería de cumplir una silla para poder finalmente ser una silla ergonómica, una silla cómoda para el trabajador. También nos hace preguntas con respecto a la pantalla, en este caso al monitor. Hay preguntas también con respecto al mobiliario de trabajo, a los equipos de cómputo, como el mouse, como el teclado también, a los horarios que se disponen para este desarrollo de este teletrabajo. Y finalmente, en las últimas preguntas, nos hace preguntas como teletrabajadores con respecto a las capacitaciones, con respecto a los temas de emergencia que el empleador previamente ha debido de brindarle a este teletrabajador. Así que, como vemos, tenemos un formulario de autoevaluación que debe ser llenado por cada teletrabajador. A conciencia, siendo responsables en lo que se coloca, completando bien cada campo en el cual se nos pide y hacérselo llegar al empleador para que pueda finalmente tomar las acciones necesarias en base a los peligros detectados en este formato de autoevaluación. Esta es, entonces, una de las cosas nuevas que trae justamente la ley y el reglamento del teletrabajo. Tenemos también los mapas de riesgo. Bueno, los mapas de riesgo que son prácticamente, hablando en palabras simples, el IPER-C graficado en una imagen vendría a ser el mapa de riesgos. Los peligros y riesgos que presenta el IPER a manera de matriz se visualizan en una imagen, en un mapa, que viene a denominarse el mapa de riesgos. Porque, como su nombre dice, es un mapa que contiene los riesgos, los peligros principales de las actividades. Así que es una representación gráfica de lo que el IPER-C nos muestra a manera de matriz. Y que debe ser también desarrollada, en este caso, tanto por el teletrabajador en supervisión, también por el empleador. Ya que hoy por hoy las labores se hacen desde casa, lógicamente habiendo recibido instrucción, el teletrabajador va a poder llevar a cabo el desarrollo de este mapa. Como notamos en la imagen, es un mapa simple. No tenemos acá que complicarnos mucho, porque es un mapa sencillo de las distribuciones, en este caso, del lugar en el cual estamos haciendo nuestro teletrabajo. Y básicamente vamos a añadirle las señales acordes a los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo. También señales, no solamente de advertencia, que son las de color amarillo, también señales con respecto al uso obligatorio de EPPs, señales de obligación, y hasta incluso también señales de prohibición sobre algunas cosas que no están permitidas en el ambiente de trabajo. Así que este mapa de riesgos, como vemos, es una imagen, es un gráfico que nos presenta los peligros, riesgos, las obligaciones y las prohibiciones que hay dentro del lugar de trabajo, y que fácilmente va a poder ser también desarrollada e implementada por ustedes, estimados teletrabajadores. No hay mucha complicación en lo que es este mapa de riesgos, y fácilmente va a poder ser llevada a cabo por ustedes. Finalmente, también tenemos los principales riesgos en el teletrabajo. Aquí solamente queremos mencionar de forma general que dentro de esta modalidad del teletrabajo existen riesgos ergonómicos, riesgos relacionados al lugar de trabajo, al mobiliario también, y a cómo se planifica el trabajo. Vamos a verlo de forma general, pues en posteriores capacitaciones vamos a explayarnos un poco más, por ejemplo, en este tema de la ergonomía, que tiene que ver con el equilibrio, que se tiene que alcanzar el confort entre el humano, el hombre, la máquina, y lo que es su ambiente de trabajo. Para esto es esencial la postura, la correcta postura en la cual uno desarrolla. Y vamos a ver, posteriormente, en la clase que tengamos, en uno de los temas que vamos a ver respecto a los riesgos disergonómicos de la ergonomía, vamos a ver tips, consejos, para que ustedes justamente desarrollen sus funciones y eviten estos peligros disergonómicos que pueden generar lesiones como hernias, lumbalcias, y otras más, y que pueden ser muy, pero muy dolorosas para, en este caso, para el trabajador. Así que vamos a considerar considerar en una próxima capacitación un poco más con respecto a estos riesgos. Recomendaciones generales que vamos a revisar, el hecho de que el borde máximo del monitor se encuentre a la altura de los ojos, por ejemplo, es una recomendación que siempre se nos hace. El espaldar de la silla que tengamos debe contar con soporte en zona lumbar y dosar, debe de tener los apoyabrazos para poder flexionar los codos a 90 grados, el apoyo nuevamente en los reposabrazos, y el espacio suficiente para el apoyo de las muñecas en lo que tiene que ver con el uso del teclado y del mouse. Por respecto a nuestro lugar de trabajo, también vamos a ver recomendaciones importantes dentro de lo que es la seguridad y salud, como tiene que ver con la iluminación. De hecho, se prefiere la iluminación natural, pero también puede ser complementada por la iluminación artificial. Hay que evitar deslumbramientos, esto tiene que ver con los reflejos de la luz hacia lo que es el monitor, así que hay que ubicar estratégicamente las pantallas, en este caso de forma lateral, para que la luz no llegue, en este caso a reflejar y a generarnos fatiga visual. ¿Correcto? Para eso regular el brillo también, es importante el monitor de la pantalla, y también si es que hay demasiado ingreso de luz natural, quizá la colocación de pantallas como persianas, cortinas, que puedan disminuir el efecto de esta luz también. ¿Correcto? Acá están los niveles idóneos de iluminación para un teletrabajo que van entre 300 y 500 lux. Tenemos también que en el lugar de trabajo debe haber una correcta ventilación y temperatura. en este caso, un ambiente fresco de trabajo, sobre todo en épocas de verano, donde el calor puede llevar también a afectar el rendimiento del trabajador. Y los deberes de ruido también deben de estar dentro de lo que la ley exige, en este caso, debajo de los 65 decibeles, para poder asegurar la concentración del trabajador. Y para esto, pues habrá que evitar ruidos molestos dentro de casa también, hacer los arreglos oportunos para que el ruido no sea un estorbo dentro de nuestras funciones como teletrabajador. El acondicionamiento del puesto de trabajo en casa que permita, miren, espacios libres para poder caminar, transitar, moverse con facilidad en el desarrollo de nuestras funciones como teletrabajadores también. Y también hablamos de las mesas de trabajo, mesas que deben de contar con el espacio suficiente, con una superficie amplia para poder colocar todos nuestros equipos de cómputo, todo lo que necesitamos para el desarrollo de nuestro trabajo, en este caso, nuestro teletrabajo. ¿Correcto? No debe ser muy alta a la altura, debe ser regulable dentro de lo posible el escritorio también, no debe tener estas mesas, bordes pronunciados o filosos que puedan causar lesiones y debe ser de una tonalidad mate no brillante para evitar una vez más estos reflejos que tanto disconforto o molestia generan en el trabajador también. Y finalmente, considerar también una correcta planificación del trabajo. esto para aminorar los riesgos psicosociales que dijimos muy relacionados al tema del estrés también por la sobrecarga de trabajo. Así que es importante planificar dentro del día cuáles van a ser nuestras tareas o funciones, establecer también horarios dentro del trabajo, horarios para poder hacer pausas, pausas activas, movimientos de relajación, tiempos muertos que se tengan también para poder un poquito aliviar esa tensión y esa carga tanto muscular como mental. ¿Correcto? Asegurar que el lugar de trabajo sea un lugar tranquilo, sin interrupciones, evitar distracciones también y mantenerse conectados también con lo que tiene que ver las herramientas digitales y los medios de comunicación como los sistemas de mensajería instantánea. Importantísimo, la realización de pausas dentro del trabajo. Hasta aquí estamos entonces revisando aspectos generales de lo que es la seguridad y salud en el teletrabajo. Volveremos dentro de poco con otras sesiones más para revisar otros temas más de seguridad en lo que vienen a ser estas sesiones de capacitación virtual. En el caso mío, estoy despidiéndome de ustedes, agradeciéndoles su cordial atención y esperamos reencontrarnos muy pronto en otra capacitación nuevamente. Muchas gracias a cada uno de ustedes.